¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos a Hola en Casa. Pon mucha atención a tu pantalla. El día de hoy conoceremos algunos tipos de tienda. Types of shops. Tipos de tienda. Bakery shop. Panadería, pastelería. Barber shop. Peluquería. Coffee shop. Cafetería. Market. Mercado. Book shop. Librería. Candy shop. Dulcería. Pawn shop. Casa de empeño. Mall. Centro comercial. Clout shop. Tienda de ropa. Music shop. Tienda de música. ¡Lo has hecho increíble! Recuerda que para seguir mejorando debes de repasar todos los días.